Bueno, invito a todos mis amigos que se escriban o se agreguen a mi página de WhatsApp. Se llama Arrepiéntete pecador, que están ahí o me mandan su número o si no venden a mi número, mi número es 099-425-679. Están invitados todos a ser parte de ese grupo maravilloso, ese grupo de WhatsApp. Lo único que no se permite aquí mala palabra ni pornografía. Ahí están todos invitados, mis amigos queridos. Aquí estamos en nuestra oficina, estamos haciendo, como yo les prometí que iba a ser un grupo de WhatsApp. Ya está con todos los amigos invisibles de toda parte del mundo. Bienvenido a este maravilloso canal y a este maravilloso WhatsApp. Le pido a WhatsApp y grupo, le pido que vayan a mi Facebook, a mi página que se llama Mario Cabezas el Team. Mario Cabezas el Team y a mi WhatsApp, a mi WhatsApp mía, Instagram, Instagram, Mario Cabezas y a mi Facebook, Mario Cabezas Estupiñán. Entonces están todos invitados, queridos amigos, yo los amo mucho. Muchas gracias por ser parte de mi persona. Gloria a Dios.